Fin de la batalla del euro por receta. El Tribunal Constitucional admite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central e impone la suspensión del copago en la Comunidad de Madrid. El pasado día 15 el Constitucional ya lo suspendió en Cataluña al aceptar otro recurso similar del Ejecutivo. La respuesta no se ha hecho esperar. Madrid dejará de cobrar inmediatamente esta tasa del euro por receta implantada en la Comunidad desde el pasado 1 de enero, según el presidente madrileño Ignacio González. Si el Tribunal Constitucional hoy dicta esa resolución, nosotros de manera inmediata hoy mismo cursaremos instrucciones, lógicamente dejando en suspenso el cobro del euro por receta. Y a partir de ahí tendremos que hacer gestión a lo largo del año para conseguir el equilibrio presupuestario. La oposición madrileña ha aplaudido la suspensión y el líder socialista Tomás Gómez anunció que su partido presentará dos demandas contra el presidente regional, una para que responda de los gastos generados con sus bienes y otra por prevaricación. El gobierno Rajoy recurrió ante el Constitucional el cobro de un euro por receta en Madrid, al considerar que grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y vulnera así la igualdad de los españoles.